Intlilintlapali Intlilintlapali, las imágenes de la nueva tierra, identidades indígenas después de la conquista, es una exposición que conjunta el trabajo de Mariana Castillo de Val, que es una artista contemporánea mexicana que vive en Berlín. Entonces, he estudiado el Códice Florentino o la Historia General de las Cosas de Nueva España y he tratado de acercarme a quienes la hicieron, a quienes la pintaron y la escribieron, más allá de documento histórico, como una obra de arte. Gracias a la inquietud de la doctora Magaloni por divulgar la cosmovisión de los pueblos originarios, fue posible reunir documentos y material inédito en el Museo Amparo. El Archivo General de la Nación nos prestó 17 mapas originales de Merced, hechos entre el siglo XVI y XVIII, todos hechos por indígenas y que revelan una visión del mundo riquísima. Después están los códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que son copias históricas hechas en momentos específicos de la historia y una copia del siglo XXI que ahora está haciendo la biblioteca, que me parece genial, que es una reproducción perfecta del documento, que no puede salir, pero que tenemos acá. Realicé varias intervenciones dentro de las salas con varios murales que recrean el tratado de la pintura del Códice Florentino. También hay otra pintura que es un arco iris, que también viene en el Códice Florentino. Todas estas pinturas fueron hechas también con los pigmentos naturales que se utilizaban originalmente. Y otra parte importante es la pieza que ven aquí en el vestíbulo, que es esa pieza parte de la paleta de colores que se utilizó para pintar el Códice Florentino. Me importa que la gente sepa que hay una visión distinta de la conquista, que tenemos un ejemplo de una cultura que pareció haber terminado todo, exterminada, con una fortaleza y una creatividad, que hoy sería un ejemplo y una esperanza para gente que está perdiendo la cultura, ¿no? Alepo, Siria, o sea, todo esto, creo yo que entre más se divulgue ese conocimiento, no solamente porque sea divulgación, sino porque es una idea que es una idea semilla. La exposición Intligi Intlapalli se exhibe en el Museo Amparo de la Ciudad de Puebla hasta el 12 de noviembre. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez.